Jean-Pierre, muchísimas gracias, estamos con una gran sorpresa, estamos con el alcalde Jean-Pierre Combe Ustedes lo han visto en todos los comerciales, a través de toda la semana de Panamericana Televisión Gracias alcalde por venir Andrés nuevamente muchas gracias por la invitación y un respetuoso abrazo a todos los televidentes que te siguen sábado a sábado Muchísimas gracias a todos, la Municipalidad de Santiago de Surco Abrirá a partir del martes 7, martes 8, perdón A partir del martes 7, abrirá sus puertas de su museo maravilloso que todo el país se va a quedar impresionado de ver esto Se llama La Casa de la Respuesta El cual tiene como atracción, la atracción principal son 17 estatuas, hiperrealistas Yo cuando he estado en Nueva York, ahí nomás Erika Cuando yo he estado en Nueva York, he visitado Madame Tussam, lógicamente Donde están todas las estatuas hiperrealistas El gran museo de cera de Nueva York Donde está pues Arnold Schwarzenegger, los presidentes del mundo Jean-Pierre Combe, nuestro alcalde de Surco Hace aproximadamente un año ocho meses Dijo en este programa que tenía una visión de poder hacer algo de esta naturaleza Pero no de artistas hollywoodenses Me dijo que primero quería empezar para el bicentenario O sea, se preparó hace dos años Llamen a sus hijos en este instante Van a ver los muñecos de cera más espectaculares Que pueden haber mejor Con el respeto que se merece El museo de cera hiperrealista de Madame Tussam En... 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 ¿Es Madame Tussam o estoy equivocado? Tussock Madame Tussock, perdón Madame Tussock, perdón En la ciudad de Nueva York La cual he ido Y siempre uno cuando va a Nueva York Dice vamos a Madame Tussock Y ves a todos los presidentes del mundo A Marilyn Monroe, a todos En este caso Jean-Pierre Combe dijo Quiero que el mundo Para el bicentenario O sea, ahorita Lo vea también en el Perú O sea, es parte ahora del museo Más grande del mundo Está en el Perú ¿Dónde? En Surco Tiene como atracción principal Diecisiete Estatuas De las cuales hemos traído Solo tres Y lo hemos rogado Pero así Para que el país pueda ver Solo tres De las diecisiete que tienen Hechas por un escultor peruano maravilloso Que este escultor Que está también aquí en Sábados con Andrés Peruano Es amigo personal de Silvester Stallone Y él le hizo También la imagen hiperrealista De este Podríamos llamarlo museo de cera Y de todo un poco Que él se lo pudo hacer A Silvester Stallone De las escenas más importantes De la historia del Perú Que es La respuesta De Bolognesi A las tropas chilenas Un cinco de junio fue de mil ochocientos ochenta Donde se pronunció Emblemáticamente la frase Pelearemos Hasta el último Cartucho Contado Por su propio Protagonista Jean-Pierre Combe Eso sucedió El cinco Increíblemente Dios nos permite presentarlo En estas mismas fechas Para que usted pueda deleitarse De un programa De colección Por primera vez En la historia del país Diecisiete Piezas Están acá en el Perú Y se van a estrenar Ahora Ahora en este instante En el Parque de la Amistad En el gran museo Que ha hecho Jean-Pierre Combe El actual alcalde de Surco ¿Por qué escogiste Recrear el momento De la respuesta De Bolognesi Al Al ejército chileno? Primero Agradecerte Por la invitación Nuevamente Andrés Porque me das La gran oportunidad De mostrarle A todo el Perú Este aporte A nuestra cultura Y a nuestra historia Y al legado Que nos dejaron Todos los peruanos Que nos antecedieron Y que gracias A que dieron su vida El día de hoy El Perú es un país Libre y democrático Elegimos la figura De Bolognesi Porque Francisco Bolognesi Encarna El honor De la República Bolognesi Encarna La entrega Inclusive De su propia vida A través De la frase Más celebrada De toda la historia Del Perú Tengo deberes Sagrados Que cumplir Y los cumpliré Hasta quemar El último cartucho Pero ¿Por qué es importante El episodio De Bolognesi Que fue finalmente El que elegimos Para esta obra Que enaltece Los valores Cívicos patrióticos? Porque Francisco Bolognesi Sabía Que estaba En inferioridad Numérica Sabía Que estaba En inferioridad Logística Y sabía Que estaba En inferioridad De armamento Las guerras En ese entonces Se ganaban Por masa Por cantidad Y aquel que tuviera Superioridad En cuanto a soldados O armamento Definitivamente O prácticamente Era el triunfador Él sabía Que tenía Todo en contra Las fuerzas Chilenas Eran superiores Casi en 5 a 1 Entonces A pesar De esa inferioridad Numérica Y sabiendo De que Probablemente Iban a morir En la batalla Antes de rendirse Prefirieron Prefirieron salvar El honor Del Perú En esa batalla Desigual Antes que rendirse Entre el enemigo Invasor Eso fue lo que Nos inspiró Para poder hacer Esta obra Nosotros En la gestión Estamos haciendo Un esfuerzo Por rescatar Difundir La cultura Lo hemos hecho A través Del arte A través De los cuentos A través De la música Inclusive Aquí en tu programa Andrés Lo hemos hecho A través Del baile Porque nosotros Homenajeamos A la marinera Lo hemos hecho A través Del folclor Porque somos Pioneros En surco En las celebraciones Como la vendimia El pisco Pero también Es importante La historia La cultura Y cobra Mucha vigencia Ahora Porque como tú Luzvin lo has dicho Un día como hoy Hace 141 años A esta misma hora Estaban cavando Trincheras Amontonando costales Con tierra Para preparar La defensa De la plaza Que era la defensa Del morro Ya había ocurrido La entrevista En horas de la mañana Con este oficial El mayor Juan de la Cruz Salvo Como tú lo mencionaste Y ya Boloñese Había expresado Su deseo final El cual fue Compartido Y respaldado Por toda la oficialidad En la plaza De Arica Ya había ocurrido Ese episodio Y en estos momentos Estaban preparando Todo para el combate Que se daría Al día siguiente 6 Y definitivamente El día 7 Que es el día En estos tiempos El día lunes sería Cada sábado Nos sorprendes Jean Pierre Verdad Te lo digo De corazón Cada sábado Nos sorprendes Siempre nos traes Temas de cultura Temas de valores Para nuestro país Créeme Que lo que ustedes Van a ver El Perú Te lo va a saber Reconocer ¿Quieren verlo? Adelante Teip En esta exposición Estamos reviviendo Uno de los episodios Más importantes De nuestra vida Republicana El coronel Francisco Bolognesi Escoltado Por sus oficiales En el morro De Arica Le responde Al emisario chileno El entonces mayor Juan de la Cruz Salvo Lleva el mensaje Al coronel Bolognesi Diciendo que son superiores En cantidad de tropas La presencia Del mayor Juan de la Cruz Salvo Obedece a que trae Una propuesta Del general Manuel Baquedaro Nos piden ella La rendición De la plaza Sin embargo Bolognesi Sus oficiales Tenían un juramento De honor Donde el coronel Francisco Bolognesi Responde Que tiene deberes Sagrados Que cumplir Y que los cumplirá Hasta quemar El último cartucho Yo ya he dado Mi respuesta personal He dicho Que tengo deberes Sagrados Y que los cumpliré Hasta quemar El último cartucho Esa frase Resume No solamente Sus convicciones Militares Y sus convicciones Personales Sino que resume En esa gran frase Todo el honor Del Perú En la defensa De su territorio Y su soberanía Este acontecimiento Se dio El 5 de junio De 1880 Planificando Los últimos Detalles Para lo que sería Una batalla decisiva Dos días después El día 7 Del mismo mes De junio De aquel año Y posteriormente Quedaría instituido Ese día Como el día De la jura De la bandera En esta fecha Destacan la figura De dos héroes El coronel Francisco Bolognesi Y el coronel Alfonso Ugarte El coronel Francisco Bolognesi Era ya un oficial En situación de retiro Pero a los 64 años Decide Enlistarse nuevamente En el ejército Porque estaba La amenaza De la guerra Con el país De Chile Fue el coronel Bolognesi Quien con su liderazgo Pudo convocar A los mejores Oficiales De ese momento Y poder concentrar La mayor cantidad De tropas Organizarlas Y preparar La defensa De Arica Junto a él Estuvo también El coronel Alfonso Ugarte Venía de una familia De una posición Económica Muy estable Su familia Al inicio de la guerra Viaja A Francia Pero Alfonso Ugarte Lejos de hacer eso Decide quedarse Y luchar por el Perú Con su riqueza Y su dinero personal Organiza el ejército Y lo equipa En esas épocas Las batallas Se realizaban Primero Con objetivos De artillería Para lo que ellos Llamaban El ablandamiento Después venían Las tropas De fusileros Y finalmente Se hacía El combate Cuerpo a cuerpo Empuñando la bayoneta Empiezan Las primeras escaramuzas Y hubo Una breve resistencia De las tropas peruanas Allá en el morro Este ataque Desborda Y se rompe La formación Las tropas peruanas Resistieron En el amor En el cual En el cual ellos Decidieron Desprenderse De sus familias Despojarse De sus pertenencias Y finalmente Entregar su vida Por el gran ideal De honor Que era La patria El Perú Nuestro territorio Nuestra amada patria Aquel lugar Que resumía No solamente La cultura Sino todas las tradiciones Y todo el esfuerzo Heredado De una independencia Que había ocurrido Hacía pocos años Para ellos Era importante Mantener Ese legado Intacto Ese legado Puro Y incólume El Perú Es primero Y eso Se respeta Las gestiones Municipales También se debe Preocupar Por la cultura Y la educación Y es bajo Esa perspectiva De desarrollo Intelectual Que nosotros Decidimos Darle un gran impulso A todos los valores Cívico patrióticos Resultado De esa conversación Que tuvimos Salió La importancia De poder Resaltar Los valores De Bolognesi Y de sus oficiales En este momento Tan importante Como fue La respuesta Fue así De que Empezamos a trabajar El diseño De un museo Primero Debía tener Una muestra De todo el proceso Desde donde Ocurre la guerra Como es que Cuáles fueron Las razones Tenía que tener También una característica Importante Este museo De ser atractivo No solamente Para las personas Adultas Y para los turistas Sino sobre todo Para los niños La segunda parte De este museo Era todo El tema audiovisual El corolario La parte final De este museo Que era la exposición Que ahora tenemos Para lo cual Contactamos Con el artista Walter Huamán Y nos pusimos De inmediato A diseñar Y a estructurar Cuáles iban a ser Las características De lo que El día de hoy Presentamos Empieza Cuando tuvimos La primera reunión Con el alcalde Coincidimos en muchas cosas Con el tema patriótico Y nació la idea De poder plasmar En estatuas Hiperrealistas A personajes De la historia Del Perú Traer del pasado Esta imagen Observarla En toda su magnitud Como fue en ese momento Digamos Ya para ti Era un compromiso O un sueño Hacer algo Bastante peruano Que nos enorgulleciera A los peruanos Para mi Ha sido una experiencia Realmente muy apasionante Una especie De reconocimiento A tan valorosos hombres Que han dado tanto Por la patria Y son motivos Por ejemplo Hasta ahora Entonces con Walter Se empezó la investigación Y llegamos a determinar Que la imagen oficial Era un cuadro Dibujado por Juan Lepiani Pero habían detalles También del cuadro de Lepiani Que no concordaban Con las partes de guerra En paralelo Walter empezó Una investigación Pormenorizada De cada personaje También me he entrevistado No con familiares Descendientes En que te explican Cómo era el tono de piel De su cara De sus manos De las facciones Características A fin de poder Conseguir dibujos Cuadros Pinturas O cualquier otra información Que pudiera Coadyuvar A la representación Exacta De lo que tenemos hoy Que son los héroes De la Casa de la Respuesta Más allá del talento Que tienes para hacer Hiperrealismo En este caso Has tenido que hacer Un trabajo De profunda investigación Para poder pasar Por cualquier filtro De conocedores de historia Exacto Tiene que ser también El uniforme Los accesorios Cosas que a simple vista No sean visibles Pero para personas especializadas Tienen que estar satisfechas Entonces hemos recurrido A uniformes originales En los cuales hemos visto Las telas Hay un gramaje de la tela Hay un color de la tela Especial Igual también Del revólver de las fachéaux Que usaban Un revólver francés Los oficiales También he sacado Un molde de un original De un coleccionista Hay partes de guerra En que te describen A los personajes El mismo Alfonso Hugar Que tenía marcas De varicela en la cara La estatura En el cual Con el tamaño de la espada Que es un espada oficial Tú puedes calcular El tamaño del personaje Yo tenía que hablar Con coleccionistas Privados Con el mismo ejército Con instituciones Y varios historiadores Investigadores Tanto de Perú Como de Chile Y de Argentina Las cejas El pelo La barba Las arrugas ¿Cómo logras Llegar a este Ya casi perfección? Lo que hacemos Primero es la escultura ¿No? Entonces para eso Tenemos que hacer Un plano De tamaño real Del personaje Y luego le hacemos De movimiento Tengo que hacer Una maqueta A escala pequeña Del movimiento Que tiene que tener El personaje ¿No? Y luego de este plano Que hacemos Lo que hacemos Es trabajar La cabeza por un lado Y el cuerpo por otro lado En el caso de Bolonesia Tenemos la suerte De tener fotografías De él Cuando tenía Más o menos 56 años ¿No? A esa fotografía Hemos tenido que envejecerla ¿No? Y hemos visto detalles Como la forma de la nariz La forma del tabique Ver también Qué estilo de corte Él usaba Él usaba Pues no sé Cortaba acá las patillas Le ponemos barba Y le afeitamos Lo que digamos Pues este Eso le da más naturalidad Un uniforme pues De combate Y tiene algunas marcas Que tú puedes ver Por los costados No, me he quedado impresionado Detalles Has puesto Hasta manchas Obviamente a propósito Porque como es En la realidad Un hombre que venía De batalla Digamos Exacto Hemos sacado moldes De botones originales De artillería De un colocionista privado Que nos ayudó con eso Al igual también De los galones El hiperrealismo Lo da en los detalles Porque veo que pones Hasta pelos en la mano Que quizás Nadie tenga que acercarse A verlos Exacto Y también hasta venitas Ves como si estuviese adentro Como unas venas Que están Que como tú mismo dices No lo van a ver A simple vista Pero es el El arte hiperrealista Es eso Es esa corriente Que te permite Buscar hasta el mínimo detalle Para hacer que La estatua Pobre vida Si tuviéramos una máquina En el tiempo Y llegamos a la época De Bolognesi Realmente Francisco Bolognesi Podría ponerse este traje Y se sentiría Como en ese momento Este traje Ha sido sacado De acuerdo a un molde Que tienen original En el Museo de los Combatientes El Morro Arica Que está en el centro de Lima De acuerdo a esas medidas Hemos hecho este uniforme Y este es el cuerpo Que tenía Francisco Bolognesi En ese momento Me hablaste De que llegaste Al nivel De dejarle Las marquitas Que tenía Alfonso Ugarte Debido a una varicela Que tuve a edad temprana Tuve una varicela Y las partes de guerra Describen esto Y el tamaño De la cabeza La he obtenido Porque hay un quepio original Que está en el Museo De Verón, Italia De la familia Bernal Entonces tienen El quepio original De él Entonces digamos Que este era el tamaño Del cráneo De Alfonso Ugarte Igual también Levilla que él usa También tiene Las mismas medidas De este De este uniforme Que guardan Que guardan Tu vida allá Me imagino Que has hecho Un trabajo Muy feliz Para la municipalidad De Surco Porque es un trabajo Que más allá De que muestras Tu arte Es promover El amor A nuestra patria Estos son los verdaderos Héroes Héroes En los cuales Tienen que sentirse orgulloso Que han sido peruanos Y que han dado Todo por su patria ¿Qué te gustaría decirle A la alcalde de Surco Yampier Combe De apoyar este tipo De iniciativas Que hacen Que el amor Por nuestra patria Crezca Bueno Yampier Realmente es un patriota ¿Qué sentimos Al venir Aquí A este museo? Sentimos un profundo Patriotismo Y créanme Que es absolutamente Necesario hacerlo Realmente creo Que tenemos Que tener ese amor A la patria Todos Para poder hacer Un país Mucho más grande Si es Preocupante Lo que está ocurriendo En el tema De nuestra Identificación Como peruanos Para con nuestra patria Cuando en realidad Aquí dentro Tenemos tanto De que sentirnos orgullosos Y vienen otros proyectos más Estamos trabajando A Miguel Grau A José Quiñones A José de San Martín Estamos relatando A Tupac Amaro Miquel Agastía Es un proyecto Bien grande Muy grande La proclamación De la independencia Todo lo que hicimos Para ser Libres Perú Era La cuna Al centro Del virreinato Fuimos la ciudad Más importante De todas las Américas Somos un país Y una sociedad Heredera De lo mejor De lo mejor Gloria Por siempre Al coronel Francisco De Bolognese Y a todos Aquellos Peruanos Que dieron Su vida Y derramaron Su sangre Por el ideal De la patria Libre y soberana Viva el Perú Me quedé corto Con las palabras Para Jean-Pierre Combe Alcalde Sur En breves instantes Volvemos con Jean-Pierre Combe Con el autor Que está aquí En el programa Quien hizo Estas esculturas Maravillosas Y hemos traído Tres piezas Para que usted La vea con sus hijos Le pido Unos minutos Y vamos a volver Con Jean-Pierre Combe Y realmente Las impresionantes Esculturas En una fecha Como el día de hoy Una fecha Inigualable Y en una fecha En donde Todos los peruanos Se nos escarapela El cuerpo De ver nuestro país Maravilloso Coincidentemente Es Dios Quien realmente Hizo que coincida Este día Sábado Impresionantemente La casa de la respuesta Y todo esto sucedió Un 5 de junio ¿Es así alcalde? Es correcto Y coincidentemente Recién acabo De aprender la historia Porque coincidentemente No sabía la historia yo Porque como comprenderán Hoy estoy orgulloso Sorprendido Que me hayan Ilustrado Y enseñado Jean-Pierre Porque como comprenderás Solo tengo Quinto año De primaria Nunca pude estudiar La historia Y hoy Me siento feliz Me siento Más peruano Que nunca ¿Cómo lo narras? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo se lo cuentas Al país? Como se dice Masticado Para digerirlo Ya lo aprendí Lo valoro mucho Dame un permiso Por favor Jean-Pierre Combe Jean-Pierre Que belleza Este reportaje No solamente Siempre le agradezco A todo mi equipo De producción Qué lindo Contado por ti La historia Sí, gracias Andrés Realmente la historia Es muy bonita Pero es Más 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 didáctica De lo que nos han enseñado En el colegio Porque por ejemplo Te cuento Boloñesi Después de dar la respuesta Al mayor Juan de la Cruz Algo Y ya una vez Que se retira El mayor A su A su recinto Boloñesi Ordena a su ayudante Que era el alférez Marino Era su apellido El alférez Le dice Marino Convoca a los demás Comandantes de la plaza Entonces Marino Va a la iglesia Y toca la campana Que era la señal De reunión Todos se van a la casa Se reúnen con Boloñesi Boloñesi les dirige la palabra Miren señores Esta ha sido la respuesta Que le he dado Al emisario chileno Pero en este momento Yo les pregunto a ustedes Porque no quiero llevarlos A un sacrificio involuntario Yo sé que muchos de ustedes Son jóvenes Yo ya he vivido una vida Tengo 64 años Pero muchos de ustedes Son jóvenes Tienen familias Esposas Hijos menores Si alguno de ustedes No desea hacer este sacrificio Ser parte de esto Por favor Menciónemelo Yo no me voy a molestar Y lo voy a entender En ese momento Hubo un silencio Sepulcral Todos se quedaron mirando Y lo miraron Al comandante Guillermo Mor Como diciéndole Habla en representación nuestra El comandante Guillermo Mor Se dirige a Boloñesi Y le dice Mi coronel Todos y cada uno De nosotros Nos sentimos Absolutamente Orgullosos De la respuesta Que usted le ha dado Al oficial chileno Y sepa usted Que pelearemos A su lado Hasta la muerte Por el Perú Y en ese momento Lleno de De valor patriótico Grita Subordinación y valor Y todos sus oficiales Gritan Viva el Perú Boloñesi Se acerca y le da Un abrazo A cada uno Y los despide Y todos regresan A su emplazamiento Una historia muy bonita Una historia muy llena De patriotismo Y también llena Y cargada De un De un elemento Muy sentimental ¿No? Porque era el adiós Para siempre Sabían de que Ya nunca más Se iban a reunir Con las esposas Con los hijos O con sus padres O con los amigos Esto era el final Pero la recompensa Era el honor salvado Del Perú Y de su democracia Y de su libertad Y de su soberanía Otra anécdota importante Este señor Este comandante Guillermo Mor Era un marino Y durante la guerra En la campaña naval Era el comandante Además del buque Independencia Y cuando el buque Independencia Estaba persiguiendo A la flota naval Chilena Se estrella Con un peñasco Submarino Que lamentablemente No estaba En los mapas navales Fue una sorpresa Para mal Y el buque se perdió Y era el buque insignia Era un buque Superior en tecnología Inclusive al mismo Huáscar El comandante Guillermo Mor Nunca se lo Se lo perdonó A sí mismo Y se culpó Y se lo recriminó Es más Le pidió Le rogó Al tribunal naval Que lo degradara Y el tribunal naval No lo degradó Porque se dieron cuenta Que si bien es cierto El buque Era su responsabilidad Estrearse con el peñasco No era su culpa Era un momento De combate Y además el peñasco No estaba En los mapas navales Este señor Decide No vestir nunca más El uniforme de la marina Y vestirse de luto absoluto Porque él dice Que era indigno De llevar el uniforme Y se enrola En el ejército El ejército Le reconoce El grado de comandante Y lo manda al combate Y él estuvo En la batalla De Tarapacá Y luego estuvo Comandando las artillerías En la batalla De Arica Que es la que Estamos celebrando ahora En esa batalla De Arica Estuvo a cargo De las artillerías Que iban arriba ¿Por qué arriba? Porque fue el nombre Que le dieron ese momento A las fuerzas Tenemos dos fuerzas Las fuerzas de arriba Y las fuerzas de abajo En las fuerzas de arriba Estaba la artillería Que el día Seis Un día como mañana Se enfrentan Desde el morro A los buques Chilenos Que se habían acercado A la bahía Del morro A la encenada Del morro Y estaban Cañoneando A las casas Y a las residencias Que estaban en la costa Y ellos se defienden Desde la cima Del morro Bajo las órdenes De este Guillermo More Y llegan A dañar seriamente A un navío Lord Cochrane Y tuvieron que retirarse Los buques O sea Imagínate Espectacular Pero no era suficiente Para Guillermo More Porque estaba tan indignado Consigo mismo Por haberse sentido El responsable De haber perdido el buque Que en todas las batallas Siempre estaba Adelante Al frente Como deseando la muerte ¿No? Y verdaderamente El destino Le tuvo reservado Un momento de honor Porque justamente En la batalla Arica es donde él Encuentra la muerte Y salva el honor Del Perú Junto a todos Los que estaban En ese reducto ¿No? Una historia muy interesante Muy bonita Hay otra anécdota También un poco Pintoresca Y muy sentimental El Alferes Marino Que era el ayudante El edicante Boloñesi Se acerca Como a esta hora Como a las 7 y pico De la noche Un día como hoy Un día como hoy Hace 141 años Es increíble Hace 141 años Un día como hoy A esta hora Sucede todo esto Y a esta hora Si A esta hora Casimiro Marino Los historiadores Deben estar felices Con lo que estamos haciendo Me imagino que deben estar Muy contentos Claro Y el país entero también Si Porque es una parte importante De nuestra historia Pero Por favor Te interrumpo Y cuéntame la anécdota Te sigo contando Entonces El Alferes Casimiro Marino Como te dije El edicante El ayudante Asistente de Boloñesi Se acerca Le dice Mi coronel Disculpe No lo quiero interrumpir Perdón Marino se llamaba El asistente de Boloñesi Casimiro su nombre Marino su apellido Perfecto Casimiro Marino Una coincidencia Se acerca a Boloñesi Y le dice Mi coronel Quiero pedirle un favor Dime Casimiro Lo que pasa es que Muchos de nuestros oficiales Clases y soldados No quieren Ir a la batalla Sin antes haber Desposado A sus novias Y a sus concubinas Entonces quisiera Que por favor Usted nos autorice A celebrar una misa Rápidamente Entonces Boloñesi dice Caramba Me parece extraordinario No Por supuesto que si Entonces coordina Usted con el párroco Y con las autoridades Para celebrar la misa Y Casimiro le dice Y también Mi coronel Por favor Queremos pedirle Que sea usted El padrino De todos y cada uno De nosotros En nuestro matrimonio Yo sé que es mucho Pedirle No No Al contrario Me honran ustedes Y estaré muy honrado De estar ahí Fueron y hablaron Con el párroco El párroco Estaba prohibido Entrar con armas A las iglesias Pero dadas las circunstancias El párroco Accede y los autoriza Y Boloñesi Apadrina A todos Entraron Los oficiales Con sus novias Entraron Los clases Y los soldados Y fueron Los otros oficiales De mayor rango Que acompañaron A las novias Y las entregaron Al altar A los soldados Para el matrimonio Una historia Muy bonita Como digo Cargada de muchos sentimientos No solo patrióticos Sino Un sentimiento Genuino Porque detrás De cada Soldado Detrás de cada Civil Detrás de cada Mujer Porque el rol De la mujer En la guerra Del pacífico Fue crucial Fue crucial Hubiera sido Imposible Para el Perú Poder resistir Todo lo que resistió Sin la mujer Hubiera sido Imposible La mujer Estaba en el campo De batalla Auxiliando Cuidando Salvando Recogiendo A los soldados Llevando Y trayendo munición Las mujeres Las rabonas Que lindo Tuvieron un papel Verdaderamente crucial Importante Y es algo que también Estamos destacando En nuestro museo El papel de la mujer En la guerra del pacífico Y como digo Fue fundamental No solamente para elevar La moral de las tropas Sino en todo el tema De apoyo Y soporte logístico Y médico también Entonces Detrás de cada héroe Detrás de cada persona Hay una historia Hay un drama Hay un Un recuerdo De heroísmo Y hay también Una despedida ¿No? Porque Al saberse ya Que Iban a tener Un final inevitable Tuvieron que despedirse De sus familias Despedirse De sus hogares Para nunca más Volver Pero como lo dicen Siempre con la frente En alto Siempre de pie Nunca de rodillas Nos heredaron Un día como hoy Un día como mañana Y finalmente Un día como El lunes Que fue la batalla Final de Arica Nos heredaron Un legado De entrega Y de amor Por el Perú Que creo que Tenemos el deber La obligación De resaltar Y de difundir Porque estos valores No pueden quedar En el olvido Porque estaríamos Cometiendo los mismos Errores que cometimos Antaño En esa época De la guerra Del pacífico Nuestra clase política También estaba dividida Y eso Ocasionó Y que no se pudiera Organizar adecuadamente La defensa de la patria Entonces son una serie De consideraciones Que debemos tener presentes Para Ya ahora En un plano Del bicentenario No cometer Errores anteriores Y verdaderamente Apuntar hacia el futuro Con una visión De progreso De respeto De amor por la patria La única patria Que tenemos Yo espero realmente Que vayan a visitar Al museo Me encantaría Que el Ministerio de Cultura Por lo menos Nos dijera Gracias O me diga Bien Con eso es suficiente O el Ministerio de Educación El único que se ha hecho presente Ha sido el Ejército del Perú Obviamente En la figura De su señor Comandante General El General de Ejército Manuel Gómez de la Torre A quien saludo Y al General César Astudillo Jefe del Comando Conjunto Por supuesto Dos Personas De gran valor patriótico Pero me encantaría También Que otras instituciones Reconocieran El esfuerzo Que ha hecho La Municipalidad De Santiago de Surco Más allá de los nombres O de los temas personales La Municipalidad De Santiago de Surco Y ese aporte Que queremos contribuir Ese granito de arena Para fomentar la cultura Y los valores patrióticos Y el legado Que tenemos Que como te digo Es abundante ¿No? Tenemos mucho De que sentirnos orgullosos Y no veo que sea necesario Seguir importando estereotipos Y modelos del extranjero Cuando acá tenemos Tanto que mostrar Y demostrar Me imagino que Yo me acuerdo De... ¿Me puede regalar un poquito De retorno acá? Gracias Yo me acuerdo De... De que siempre Surco Recuerda mucho A Daryan Como un extraordinario Alcalde Y hoy Surco Va a recordar De por vida A otro extraordinario Alcalde Que es tu persona Yampier Combe Y cada vez Que El alcalde Yampier Combe Le levante la mano Alguien Quien él considere Que él pueda dejar Su legado Como alcalde Usted Me imagino Señora Surcana Como yo Que me siento Orgulloso Del alcalde Yampier Combe De lo que usted Está viendo De lo que está Viendo usted Me imagino Que usted Va a pensarlo Y decir Bien alcalde Me siento orgulloso De este peruano Que el día de hoy Nos cuenta la historia Coincidentemente Él la pensó Hace un año Nueve meses Hacerlo para el Bicentenario Y sobre todo Lo logró Volvemos con el alcalde Yampier Combe Pero antes voy a presentar Si Puedo presentarlo Agual Wizard Artista Hiperrealista Bueno Obvio Ya está en tu casa Tú lo sabes Ya se conoce Con Yampier Lógicamente Y quiero por favor Traerte acá A la cancha Permíteme Yampier A la cancha Por supuesto Ya lo han visto Ustedes En el reportaje A nuestro Wild Wizard Peruano Y que hace Estas bellezas Y los han visto En el reportaje Por supuesto Bueno Agradezco la invitación Como siempre Es un gusto Estar acá En tu programa Y acá Lo que vemos Es hiperrealismo Hecho en el Perú Oye Si el señor director Gracias maestro Mis directores Para eso Lo hemos traído Porque traer estas piezas Le he tenido que pedir De rodillas Ha sido complicado Ha sido complicado Le dije alcalde Por favor Le dije a Wild Wizard A su artista Traer las piezas Por primera vez Al C de Sábados Con Andrés Realmente Para poder verlo Imagínense Porque esto es La joya Este hombre Wild Wizard Es el artista Plástico Y escultor Hiperrealista Sus esculturas Son realmente Realizadas Con silicona De grado Médico Para poder lograr Este hiperrealismo Creador de las esculturas De la casa De las respuestas Así se le ha puesto Nuestro alcalde de Surco Cada escultura Mire como una persona Tal y cual Fue Fue en vida Si nos puedes contar Lo que se ha trabajado Es con un equipo Tengo un equipo Que me ayuda A poder Llegar a ese tipo de detalle Hay un tema De investigación Previo Para poder analizar El personaje Podemos recurrir A fotos originales En el caso acá De Bolognesi Si contamos Con fotos originales Fotos de sus descendientes Y también pinturas De Lepiani Hablaste con la familia Perdóname que te corte Por supuesto Con Mami Bolognesi ¿Con quién? Mami Bolognesi Y la cataranieta De Francisco Bolognesi Imagínate Para que te cuente un poco No solamente Que tú Porque lógicamente Para hablar sobre cultura Y para que tengas Toda esa base Y decirle al mundo entero Así fue No hay escultura Más bella Que lo que has hecho Con el respeto De Bolognesi Y la gente Ahí estamos Con las cámaras Y nuestros extraordinarios Directores Y camarógrafos Captando paso por paso Mira Esos ojos Increíbles Cada paso de la escultura Fue pasado A Mami Bolognesi Para hacer su aprobarción Y ella veía Rangos genéticos De su familia Dentro De acá de la escultura Y de ahí Podíamos pasar Recién a la parte De poder hacer la silicona Y no solamente Acaba ahí Sino también Acaba en los detalles De la piel El pelo Que tiene como Cuatro tonalidades Diferentes de pelo Si pues Igual también Acaba la barba Media crecida Y un poco Digamos Un poco sucio De combate No puede estar Una persona Pues tan limpia En combate Tiene un poco sucio Un poco Digamos Con el sol Que también Ha maltratado La piel Igual las manos Claro Porque acá Está maltratada La piel Pues lógicamente Como un quemado Del sol Él siendo caroso Me dejo entender Blancón De ojos azules Pero sin embargo La piel Bueno yo la llamo Pues beteada Me dejo entender Media chamusqueada Quemada Y ahí está Esa sombra Las arrugas Que le has podido dar Por eso Rogué tanto Que traigan las piezas Acá Para poder explicarle Tu arte Al país Y al mundo entero El mundo entero Te ve Y es por eso Que yo te dije Como no reconocerte A este peruano Ahora me entendiste Te entiendo El tema La próxima No me hagas gritarte Ya No me gritaste Mentira Sabes que lo hago De corazón Claro Acá Bueno Es un personaje Realmente increíble Que uno lo ha estudiado En el colegio Entonces para mi Una responsabilidad Muy grande Y más que todo Fue apasionante Claro Descubrir No es el tema De la investigación Que es apasionante Ver Que tipo de uniforme Usaban Y porque se parecían A los chilenos Como tu ves Rojo y azul Uniforme Porque es una Digamos Una inspiración francesa Uniforme de ambos Usaban estilo francés Que lindo En ese estilo Entonces acá Se diferenciaba Unesipo Que era artillero Y tiene los botones También de artillería Como ves acá Una granada Flamígera En los botones Tiene esta granada Flamígera Que a simple vista No se ve O sea Cuando venga el público No se puede acercar A verlo Pero sabemos Que si un De repente Investigador Quiere verificar La autenticidad Del uniforme Va a poder ver Que hasta ese detalle Cuenta la estatua Mi productor Por favor Si pueden poner abajo Para que lo puedan ir a ver El alcalde Va a regalarle unos días Desde el martes 8 8 de junio Hasta el Hasta el sábado 12 Una promoción Y la promoción Es gratuita Hasta el día 12 Es una semana Para que lo puedan ver Gratuitas Y acá Este señor Maravilloso Le dice Bolognesi A Juan de la Cruz Salvo Al sargento mayor Que viene No te preocupes Gracias Acá tenemos Mira Ambos están sin armamento Ajá No Ambos están sin armamento Acá Alfonso Ugarte Que viene Él ya llamado Como oficial Si está con armamento Él Alfonso Ugarte Si estaba con el arma Si El no El no Claro Lo que lo ha contado Jean Pierre Combe El alcalde Exactamente Lo que le dijo Si Ambos están sin armamento No entonces está en la posición Como uno ve Valerosa Heroica En cual está desafiándolo Y diciéndole que no No se va a rendir Simplemente Y va a luchar Hasta quemar el último cartucho Claro Le dice Claro Yo no me voy a rendir Hasta quemar el último cartucho Exacto Entonces eso lo dice Delante de todos los oficiales En el cuadro de Lepiani Yo me he guiado mucho En el color de los ojos Color de piel Me ha ayudado Porque fue hecho Diez años después O sea han descrito En el caso de Alfonso Ugarte Es una imagen Ahora Alfonso Ugarte Perdóname Sí Tenía una enfermedad Perdón Una venita Algo No tenía varicela Varicela Partes de guerra Partes de guerra Lo describen Y también algunas fotos Que he podido conseguir Con los tionistas privados Puedes verle esas marquitas No pequeñas Ya Que como dice Iperrealista Tengo que copiarlas Cuando me hagas A mi mi escultura No investigue la enfermedad Que tengo Nada más te voy avisando Bueno El artista Iperrealista Tiene que hacer La perfección De la imperfección Sí Ese es el detalle Cuando descubras Yo tengo Sí Una Una Sí tengo Dos enfermedades No pero en la cara No sé si Visibles La tengo en la cara Sí La tengo en la cara Ahora porque estoy maquillado Pero tengo dos enfermedades Que no tienen cura Ya Y vas a ver que la historia Dirá Y esta grabación Que era Era real Porque todas mis historias De mis enfermedades Son reales Más dos que me han Diagnosticado Hace dos días No pareces Parece que estás bien Perdón Se te ve bien Digo No pareces La procesión Se lleva por dentro Bueno Que bien Te felicito Gracias Entonces acá El color de piel Alfonso Ugarte Siempre nos han pintado El color Claro Digamos No se imaginaban Que Alfonso Ugarte Y no era así Claro Un color de piel Moreno Digamos El estilo de pelo También Claro No te das cuenta Entonces el patriotismo No se No se mide Por el color de piel Acá tenemos El descendiente italiano Bolognesi Tenemos Alfonso Ugarte Que era moreno Claro No sino porque Que estás dispuesto Tú a dar por tu patria Él era millonario Y decidió quedarse En el país Tus amigos Se retiraron Uy se hubiera llevado Bien conmigo Bueno Me imagino que sí Armó su batallón Imagínate No Que tal muestra De valor El patriotismo Y se quedó De frente a la patria Que lindo No Acá El señor Salvo Lo es un poco En la expresión Y quiero captar Un poco la impresión Si te das cuenta Los ojos Los ojos están un poco Como que asombrados Cuando él Por lo que él le dice Claro No es una simple mirada Claro Es una mirada O sea Bolognesi ¿No? Lo cuadra Mejor dicho En el castellano castizo Ustedes saben como soy yo ¿No? Bolognesi lo cuadra Como nos ha contado Jean-Pierre Combe Pero miren Y la cara de él Pensativo Como diciendo Esto ¿No? Y también como de respeto Y admiración Sí, claro Está admirando La respuesta De Bolognesi No se le esperaba Esto es en la casa La respuesta Usted puede ver Cada historia Que nos relata Nuestro alcalde Jean-Pierre Combe ¿Cuántas esculturas hay? 17 17 esculturas contado por Walt Wizard Peruano Brillante Y justamente para el Bicentenario Un regalo del Perú para el mundo Y para Julio viene San Martín Y para Julio viene San Martín José de San Martín, Grau y Quiñones Miguel Grau y Quiñones Ahorita Imagínate el regalo del Perú para el mundo Hecho Simplemente Brillante Por un alcalde De un distrito Santiago del Sur Con Jean-Pierre Combe Sin ayuda De ningún gobierno Más bien Espero Que el próximo presidente De mañana O presidenta Puedan decirle A Jean-Pierre Combe Traigan las esculturas A palacio de gobierno Para que Dios mío El mundo la pueda ver Este 28 de julio Eso sería Realmente brillante Porque estas esculturas En el mundo Solamente la tiene Nuestro Perú Muchísimas gracias Gracias Amigo Wizard Estoy orgulloso de ti Gracias Andrés Gracias por permitir Conocer un poquito más al país Un gusto Por acá Por favor Muchísimas gracias Que belleza Jean-Pierre Que lindo Que real Me siento muy emocionado Muy emocionado estoy Decirte Gracias No tengo palabras Para agradecerte Perique por favor Me ayudarás con Walde Poder traer las esculturas Que es muy difícil Haberlas traído al Perú Tus palabras para el país Si Andrés Gracias Si efectivamente Es muy difícil traerlas Pero lo hemos hecho Con mucho cariño Porque tu programa Es una gran ventana Para la ayuda social Y para transmitir Los verdaderos valores Que todos los peruanos Necesitamos Hoy en día Yo quiero despedirme Refiriéndome a usted Señor Señora Ciudadanos Y quiero decirles Que Las cosas pasan Los tiempos pasan Las personas pasan Pero la patria queda La patria es una La patria hay que cuidarla Respetarla Protegerla La patria debe estar Siempre en un pedestal Porque es lo que le vamos a heredar A nuestros hijos A nuestros hijos De nuestros hijos Y así sucesivamente A todas las generaciones Seamos responsables Nunca Antepongamos Nuestros intereses personales Antes que los grandes intereses De la patria De lo contrario El sacrificio de todos Y cada uno de nuestros héroes Habrá sido en vano Confío En que seremos Unos grandes protectores De nuestro país Y hay que respetarlo Y llamarlo como corresponde Muchas gracias Visiten El museo De la casa De la respuesta En Santiago de Surco Son bienvenidos Gracias Y bendiciones El mejor Mensaje Que le puede dar Un patriota Olvídense Que es el alcalde Yampier Combe De Surco El mejor mensaje Que he escuchado De un gran patriota Muchísimas gracias Yampier Te aplaudo Bendiciones Gracias por venir Gracias por venir